venga vamos con un pan pichel y mira qué bocadillos podéis preparar con esto venga harina 287 de harina pizca de sal de azúcar y 7 gramos de levadura vale mezclamos y le incorporamos un huevo de la talla m ahí estamos también y 139 de leche y vamos incorporando poco a poco amasamos somos a la mesa del trabajo y vamos incorporando la mantequilla 22 gramos de mantequilla poquito ahí estamos eso es hacemos una bolica compartimos en tres cachos en seis o lo que queráis preparamos los panecillos les damos hay unos cortes eso estábamos con film y ahora venga en un agua hirviendo dos litros más o menos 100 gramos de bicarbonato ponemos el pan ya experimentado vuelta y vuelta al horno 180 grados